Recomendaciones para cuidar la salud mental en tiempos de pandemia Hablar con personas de confianza Sostener los vínculos afectivos a través de medios digitales Adoptar un estilo de vida saludable Rutinas alimentarias, hidratación, horas de sueño y cuidado personal No recurrir para manejar las emociones al consumo de alcohol, cigarrillo u otras sustancias Utilizar habilidades practicadas en el pasado para manejar situaciones difíciles Evitar la sobreinformación Consultar fuentes oficiales como los Ministerios de Salud de la Nación y la Provincia Apoyar a los trabajadores de la salud reconociendo la importancia de sus tareas Ayudarse mutuamente Destacar la importancia de cuidarnos entre todos y ser solidarios Ante cualquier consulta Llamar al 0800-555-6549 Nos cuidamos entre todos y todas